El Real Madrid no la pasa nada bien y su capitán lo sabe. Nada mejor que un mensaje de aliento para el madridismo que vive un momento difícil en la presente temporada. Sergio Ramos utilizó sus redes sociales para elevar los ánimos, pues para él desde su llegada en 2005 ha pasado por momentos complicados, pero trabajarán como un equipo que no se rinde para revertir la situación. El mensaje del capitán blanco llega en un escenario que incluye cuatro partidos sin conocer la victoria. Pero lo más preocupante, sin anotar, es la tercera vez en sus 116 años de historia que hilan esta mala racha. Suman más de seis horas sin un gol. El Real Madrid tendrá tiempo para buscar respuestas a la situación, pues no se presentarán en otro juego hasta el próximo 20 de octubre ante Levante en la Liga, después del parón por la fecha FIFA. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.